Hola, hola amigos de No es Chisme, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre Juan del Valle y la paternidad que está negando el ex chico reality. Ya les voy a contar quién es la mamá del supuesto hijo de Juan del Valle. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas aquí abajito, actives la campanita para que seas el primero o la primera en poder ver todo nuestro contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer quién es la joven modelo y bailarina que está diciendo esperar un hijo de Juan del Valle y cuál es la reacción del modelo ante esta noticia. Por aquí, esta es la chica, esta es la chica que dice estar embarazada de Juan del Valle, ahí está la joven, es guapa. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Juan, yo no quiero sentir que estoy sola en esto, me siento una molestia en casa, no hay buenos comentarios aquí y va a ver mi familia, me va a ver mal, es fatal, no puedo descansar, no puedo dormir. Lo que como, si es que lo que hago también, hoy no, esto es terrible, no puedo repetir. Dice, ahora no quiero hablar de ese tema, pero sí necesito que estés de mi lado, al menos, Juan. No quiero hablar del tema, pero estar en mi propia casa me está dañando la cabeza y quiero poder al menos dormir y tener un rato de paz y silencio, le dice ella. Bueno, realmente me parece bastante difícil la situación que está pasando la joven modelo, si bien es cierto, es mujer y ahora que está embarazada, las mujeres se vuelven un poco más susceptibles a ciertas cosas y todo lo que ella está viviendo es un poco difícil. Hay que ser un poco más empáticos, creo yo, con este tema, hay que tomarlo con la suavidad y la sutileza que corresponde. Vamos a hablar sobre la chica. La chica dice estar esperando un hijo de Juan del Valle, pero la reacción del ex chico reality no es nada favorable. Creo yo que no es lo que ella estaba esperando, no decirle, ay, Juan del Valle, sabes que estoy embarazada. Y lo que esperaba era tal vez un, ay, está bien, felicidades, abracémonos y vamos a llevar esto juntos o casémonos. Pero Juan del Valle no reaccionó de esa forma. Ya les voy a mostrar a ustedes de qué forma él reaccionó y qué fue lo que él le dijo a la chica cuando se enteró que estaba embarazada. Escuchemos y luego hablamos sobre el tema. Yo puedo dar algo que sí puedo ver es que Juan del Valle acepta que la chica está embarazada, pero pide algo. Escúchelo bien. Por cierto, no te lo había dicho, pero yo tengo muchas dudas que son normales, ¿verdad? Bueno, la parte que yo no comprendo de este audio es donde Juan del Valle dice a mí me están exigiendo que te pida un examen de ADN, así que todo eso se va a hacer. Bueno, la parte que yo no comprendo de este audio es donde Juan del Valle dice a mí me están exigiendo que te pida una prueba de ADN. Para empezar, ¿quién te está exigiendo una prueba de ADN? Menor de edad que no eres para que tus papás te digan exige una prueba de ADN. Ahora, no está en peligro tu carrera para que digas que tal vez tus empleadores te están exigiendo una prueba de ADN. Casado tampoco estás, entonces creo yo que era más fácil decirle a la chica, ¿sabes qué? No te creo, tengo mis dudas y yo quiero y exijo, porque es mi derecho, una prueba de ADN. Yo te voy a apoyar durante el embarazo, todo lo que tú quieras. Cuando el niño nazca, te voy a hacer una prueba de ADN y si el niño es mío, pues seguiré corriendo con los gastos. Y si el niño no es mío, entonces iremos a juicio para que me devuelvas todo el dinero que invertí en tu embarazo. Ahora, ¿por qué Juan del Valle? Ustedes se preguntarán, está dudando de su paternidad. Y es que no tuvo una relación duradera ni una relación muy seria con la joven, modelo y bailarina. Entonces, creo yo que está en todo su derecho de pedir una prueba, exigir exámenes para estar totalmente seguro. Solamente él conoce su cuerpo y solamente él sabe si él es fértil o no es fértil o de pronto tiene algún problema para concebir. Y por eso es la duda de él de hacerse un examen de fertilidad y después cuando nazca el niño exigir una prueba de ADN. Porque también atribuirse una paternidad es algo muy serio, ¿no? Porque yo creo que los padres deben estar presentes no solamente con dinero, sino también con su presencia, con consejos y para que el niño se forme de una mejor manera. Independientemente de si se casa o no se casa con la chica. Que yo no creo que pase porque no tuvieron una relación formal. Ahora, la joven está pasándola muy mal, como pudimos escucharla. Ella está pasando un momento difícil y no tiene el apoyo de Juan del Valle como tal. Ahora, Juan del Valle entendible también de parte de él que quiera saber y estar seguro que sí es sangre de su sangre, ¿no? Por ese lado. Ahora, muchas personas están diciendo que no, que Juan del Valle es un caballero, que no creo que actúe de esta forma. Es que, señores, no creo que tenga que ver nada absolutamente el ser caballero o el ser hombre con exigir algo que te corresponde, con exigir algo que tienes todo el derecho. Los hombres tienen el derecho de exigir una prueba de paternidad y la mujer debería acceder siempre a eso. Si están tan seguras, si en este caso la chica está segura que es hijo de Juan del Valle, no tendrán ningún problema en poder hacer la prueba. Ahora, hay otro rumor por ahí. Se estaba diciendo que desde que Yuribet Cornejo se la ha visto muy involucrada, muy cerca de sus amigos, en algunos videos de TikTok ella estaba muy en confianza con Juan del Valle porque se decía que ella había terminado su relación con Jefferson Orejuela, el jugador de Emelec. Cosa que ella desmintió en todas las entrevistas que le hicieron. Ella dijo que no, que están bien, que no pasa nada. Que ella siempre ha sido una chica muy jovial, muy divertida, muy cercana a sus amigos y especialmente más a los hombres, ¿no? Entonces, a ella se la ha visto muy cerca de Juan del Valle, siempre apegada a él, haciéndose bromas, como que se hubiera bastante confianza. Y es que pasaron tanto tiempo juntos que, bueno, quebrar esa confianza también es un poco imposible, creo yo. Y cuando dos personas son maduras, no pasa absolutamente nada. Mucha gente estaba diciendo que tal vez ellos regresarían a tener algo que ver en lo sentimental. En lo personal, no lo creo. Conozco a Yuribet y en alguna ocasión cuando trabajé con ella, hablamos sobre el tema de por qué terminó con Juan del Valle, algo que, por cierto, prefiero reservarme porque fue una confesión fuera de cámaras y como amiga. Entonces, no creo que pase algo más ahí. No creo que regresen nunca a la vida jamás. No lo creo, no lo creo. Y yo creo que ahora son dos personas maduras que están tratando de llevarse lo mejor posible porque trabajan juntos para ciertas marcas. Y se decía que tal vez esta chica haya roto cualquier posibilidad de que Juan regrese con Yuribet, imagínense. Entonces, suponiendo en algún mundo paralelo que ellos tuvieran la intención de regresar, yo creo que un hijo no ata a nadie. Entonces, si supongamos que Yuribet iba a regresar con Juan del Valle y la chica dice, bueno, estoy embarazada, no creo que haya habido algún problema para que eso sucediera. Ahora, no va a suceder, señores, porque ya les he dicho, he conversado con Yuribet y ella está bien con su novio, o no ha terminado con su novio, y con Juan del Valle solo tiene una relación de amistad y laboral nada más. ¿Qué pasará con la chica? ¿Qué pasará con Juan del Valle? Creo que está en todo su derecho de pedir la prueba de paternidad. Y también creo que la chica está en todo su derecho de sentirse mal o de ofenderse por estas peticiones de Juan del Valle. Pero como personas maduras deberían tomar las cosas de la forma más tranquila posible. Esperemos que esto se resuelva muy pronto, vamos a ver qué acontece y los voy a mantener informados de todo lo que pase entre esta parejita, Juan del Valle y la joven. Así que no sé qué opinan ustedes sobre este embarazo. ¿Está bien que Juan del Valle exija una prueba de paternidad? ¿O ustedes creen que él debería estar 100% seguro de que ese niño es suyo? ¿Y también ustedes están a favor de que la chica acceda a la prueba de ADN o debería negarse ella a dar esta prueba? Comentenme aquí abajito, compartan el video, denle like y por supuesto suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video.